Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo video en el cual el día de hoy trabajaremos la velocidad con dribbling en el básquet. Vamos a mostrar diferentes ejercicios. Vamos a ver. Primer ejercicio, realizaremos dribbling con velocidad y finalizando con entrada en bandeja. Ya. Segundo ejercicio, realizaremos uno bastante conocido pero con algunas variantes. El ejercicio de parrilla o suicidios. Esta vez reduciremos las distancias entre cada cono y el jugador lo tendrá que hacer con la mayor velocidad posible, mientras al mismo tiempo realiza la acción de dribbling. Finalmente, finaliza el ejercicio con un lanzamiento. ¡Ya! Tercer ejercicio, velocidad de reacción con lanzamiento. Atentos. Cuarto y último ejercicio. El jugador va a estar realizando una acción de saltos laterales, esperando la instrucción, la cual va a ser de un color. Por ejemplo, se encuentra saltando, yo indico verde, él debe salir del cono verde, recibe un pase y finaliza con lanzamiento. ¡Rojo! Hemos finalizado entonces los ejercicios de velocidad. Vamos a seguir con el profesor César, agregando más videos con relación al básquetbol. Hasta luego. Que estén muy bien. Chau. Que estén muy bien. Chau. Que estén muy bien. Chau. Gracias por ver el video.